Hola a todos, aquí Javier1 y ahí estamos jugando el juego de la bomba, se me olvidó el nombre, así que pasemos a la bomba. 12 y 18, va, rápido, tengo cuatro cables, cuatro. Cuatro cables, ¿tienes cables rojos? Sí, tres. Va, tienes más de un cable rojo, el último dígito del número de serie de la bomba. ¿Cuál es el número de la serie de la bomba? Es impar. Dale, dale. Es cero. Y el terro no es ni impar ni par. No, corte el último, a ver, a ver. De lo contrario, el último cable es, tu último cable es amarillo. No. No, y no hay cable. Es azul. No, es el, tres rojos hasta el último y amarillo, hasta arriba. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, de lo contrario hay un... Corta el segundo, corta el segundo. Sí, 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 signos, signos, signos. Tengo un seis, tengo una AE y tengo, tengo el... Tengo un palito inclinado con dos cosos atravesándole. Como hashtag. Sí, sí, sí. Y arriba tengo un candelabro. A ver, a ver. Vamos. ¿Y esto cómo va? Mira, pues, busca en las columnas, de arriba a abajo. Todos los signos tienen que estar en una misma columna. Ah, ya. Un seis, un AE. Ah, ya, ya, ya. Primero el seis. Sí, 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 bien, bien, bien. Después del hashtag. Ajá. Sí, sí. Después del AE y después del candelabro. Candelabro. Va, va, va. El botón. Abort. Es Abort rojo. Abort rojo. Abort rojo. Ahí están los botones. Es azul. Abort rojo. Abort rojo. A ver, a ver. Vamos. A ver. Si hay una batería bomba... A ver. Si hay más de una... ¿Cuántas baterías tenés? Tengo... Eh... ¿Dónde está? Eh... Dos baterías. ¿Y qué dice tu botón? Detonate. Abort. Dos minutos. Ah. Es blanco. Es blanco. Es rojo. Ah. ¿Y qué dice? Abort. Ya, vamos. Si el botón es color amarillo mantenga pulsado el botón. Y mire. A ver. Mira, mira. Si el botón es color rojo. Si. Abort rojo. Abort. Abort. No, no. Abort. Mantenga pulsado el botón y mire el apartado soltar un botón pulsado. No entiendo. No entiendo. Y nada de lo anterior. Ya lo sostuve. Lo tengo sostenido ahorita. Va. Y mire el apartado. Soltar un botón pulsado. ¿Eso qué es? ¡Vamos! 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 ¿Te has soltado? Te he soltado ¿Ya me levantaste? Sí, gané Defused Es la primera bomba Ni él no me abre ¡Va pues! ¡Seis cables! ¡Seis cables! ¿Cuántos? ¡Seis! ¿Tienes amarillo? Sí, dos No pesa nada Usted no tenía razón ¿Cuántos? ¿Dos amarillos va? Sí ¿Va a cortar el cuarto cable? ¿Cortar el cuarto? ¡Error! Tengo seis cables A ver ¿Hay rojos? No, no hay rojos No hay rojos No hay rojos ¡Va antes de cortar el último! ¡Cortar el último! ¡Siguientes signos! Tengo Interrogación Estrella La E invertida Ajá Y la C que tiene en medio un cuadro Va De primero la E Ajá Sí, sí, sí Después la C Sí Ajá Después la estrella y el signo Va Ahora pasemos a números Ajá Pone Apuntar la tercera posición Bien, bien, bien Etapa 2 Tengo un número 2 en la pantalla Va, pulsar En la misma, en la misma ¿Cuál era? Allá Va, va, va Bien, bien, bien Tercera etapa Un número 3 Pulsar la tercera posición Bien, bien, bien Bien, bien Cuarta etapa Número 2 Eh Pulsar la primera posición A ver Bien, bien, bien Bien, bien Número 3 en la pantalla Número 3 en la pantalla Pulsar la La misma etiqueta La etiqueta La etiqueta que pultó la La primera, la primera Dale ¡Vamos! Excelente, sí El botón, ¿qué hiciste? El botón Ya, ya, no tengo nada Ya gané ¿Por qué no hablar? Comos Ya, 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 ya! Ay, ¿qué haces? Mi abuso Gracias por ver el video.